En el marco del proceso electoral que se lleva a cabo este año en Chile, precisamente mañana habrá primarias en algunos de los partidos, en algunas de las coaliciones que quieren presentar candidatos a presidente. En este caso se trata de Chile Vamos, que es la coalición que lleva en donde está el expresidente Piñera, y los precandidatos del Frente Amplio. Les podemos contar quiénes son esos candidatos. En el caso del partido y la coalición del presidente Piñera, lo tenemos a Piñera, tenemos a Manuel José Osandón, de 54 años, técnico agrícola, senador y exalcalde. Y tenemos también un hombre joven, Felipe Kast, 40 años, diputado, economista y exministro de planificación. Y en este caso tenemos lo que es las candidaturas del Frente Amplio, una izquierda que no es la izquierda que está en el gobierno, no es la izquierda oficialista. Son Beatriz Sánchez, 46 años, periodista y locutora, y Alberto Mayor, 40 años, sociólogo. Estas son las dos coaliciones que se presentarán mañana a las primarias para elegir el candidato que ya está casi con un número puesto. Sí, lo más probable, según las encuestas, es que Piñera sea el candidato de la derecha. Y es importante subrayar que la coalición oficialista, es decir, los herederos, la concertación, digamos, entre la democracia cristiana, el Partido Socialista y el PPD, que gobierna Chile, salvo el periodo Piñera, desde el fin de la dictadura, no va a internas porque va a ir partida, va a haber una candidata de la democracia cristiana y un candidato socialista, y todos se encontrarán seguramente en la primera vuelta y después en ballotage. Recordemos que en Chile hay ballotage con 50%, por lo que es probable que Piñera, junto a alguno de los candidatos opositores, probablemente el candidato socialista, terminen, según dicen las encuestas hoy, definiendo la segunda vuelta. Carolina Goik, por la democracia cristiana, y Alejandro Guillier, por el socialismo, por el Partido Radical, en realidad, que también forma parte. Sí, por el Partido Radical, pero apoyado por los socialistas. Muchos periodistas, ¿eh? Sí, periodistas, sociólogos. Hay algo del orden de lo extrapartidario en Chile. Muchos periodistas ahí como candidatos. Prepárense.